Aquel bello momento Bello momento Intrigantes virtudes Esconden tus ojos azules Aquietando mis inquietudes Y para hacerte el amor No hace falta que te desnudes Y es que con la luz Del resplandor de tu sonrisa Desvaneces los fragmentos Y creas pausas En mis movimientos Las vibraciones que emites Son fantasmas Tocando flautas En aquel bello momento Aquel bello momento Y es que en medio del tumulto Apareciste Y sin decir nada Oye, todo lo dijiste A lo que no te atrevías Sin atreverte atreviste En aquel bello momento Aquel bello momento Y tú seguiste tu camino Y seguí con el mío La traducción de aquel momento Quedó impresa No sea tatuada En el árbol Que dio luz a esta hoja Que sirve de mantel Pa' servir de a mi rebaño El eterno melódico manjar De mi diario caminar Y así pasó este momento Bello momento Bello momento Así pasó bello momento Bello momento Y es que deseo Deseo Y es que te vaya excelente Que tenga un día fabuloso Y lleno de emociones exitosas Y que sonrías Con frescas sonrisas A las piedras Que lleva el camino Hacia la felicidad Porque tú te lo mereces Y no solo una vez Sino cuatrocientos cincuenta mil veces En cada latido De una milésima de segundo Y por supuesto Que te empecé a recitar En el instante que te fuiste Para que no se me olvide Cómo me siento En este momento O más bien Cómo me sentía En aquel bello momento Bello momento Bello momento Let's go All right